Hoy te me irás, o es que no te has dado cuenta, que en cada minuto te me aventras más. En el prendedor de mi corazón, te llamaste tú. Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más, de vivir por ti, de quererte más. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ya ves, me robaste las almas, y hoy me muero lentamente por tu amor. Quiero ver, en tus ocasos me veros. Si por ti, encontré mi compañera. Compañera de mis penales y alegría, mi bellerita, chiquitita y cariñosa. Compañera de mi mujer, regálame un momento, a tus pies quiero poner mi corazón. Tengo que regálame un momento, quiero escucharte, de todo lo que siento. ¡Muchas gracias! 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 Los frutos de la unión que Dios bendijo Aléjame el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falle nunca, nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Amar en la vida Un último fuercito, ¿cómo dice? Y luego cuando Dios se va Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso, amor mío, que te pido Por una y otra vez Si llego a la vez que Bueno, yo quiero que me cante Yo quiero que me cante todo el personal femenino ¿Dónde está la niña linda? ¿Las niñas lindas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y los caballeros, los caballeros elegantes Me van a cantar y me van a decir Que estés contigo Que estés contigo Que estés conmigo Como dicen, como dicen Que estés contigo Que bonito ¡Dónde está la niña linda! ¡Dónde está la niña linda! ¡Dónde está la niña linda!